Me mandaron videos, lo vi en Youtube Y el conductor cree, te crees Hoy no sabemos el talento que tienen los muchachos que vienen a hacer esta estandar Pero confiamos en Marito, en Guille, nunca nos fallan Claro A Anabella a veces le falla Yo estudié, cuando estudié para ser locutora, yo sabía Y había una materia que decía, la culpa la tiene el productor, uno, la culpa la tiene el otro Y eso es lo que le está pasando a la pobre Anabella Si bien a Anabella parece que se le secó un poco el almacigo en el que cultivaba a sus más bizarros invitados Cada tanto sale algún zanahoria como este impresentable imitador Que prometió regalarnos una bandada de aves y terminó quedando como un verdadero pájaro Viene al programa a mostrar su talento, hace más de 60 sonidos de diferentes tipos de pájaros Hay muchos locos que están afuera Te hago la calandria, te hago en menos de 10 segundos Y después te hago 30 pájaros, pero que no lo vas a escuchar, te van a susurrar en tus oídos Te va a llegar a vos el sonido, ¿me explico lo que digo? No ¿Qué es este tipo? Vamos al pájaro y después vas a ver como... Al pájaro irás vos, querido No, 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 digo al pájaro, al sonido de los pájaros, al sonido de pajaritos Muy picante Por ejemplo, yo te hago un pájaro Escuchá los otros ahora Esta es una nota que a mí me gusta Acá me dice la producción que vos imitás a 60 pájaros Y bueno, la nota es esta Y bueno, pero ya lo hice los 60 Anda a laburar ¿A dónde 60? Siete un solo pájaro Pero está dentro de todo eso ¿A dónde? Ese pájaro que hice, está dentro del paquete, digamos, del combo No, no, pero 60 son 60, ningún combo Un turrazo de tipo ¿O vimos eso? ¿Vamos a arrancar? ¿Cómo voy a obviar el objetivo de la nota? Llegó la luz, llegó la luz Acá la gente pide turno Sí, albañil, y bomberos jubilados Hay millones que quedan afuera porque vos dijiste, hago 60 pájaros Dejaste un millón de gente afuera y ahora los pájaros no están Bueno, se habrán volado, no sé ¿Qué momento? ¡A la fresca! Pero si hablamos de imitadores, el que se llevó todos los premios fue este otro personaje Que lista en mano se despachó con un inimitable papelón La verdad, pibe, podrías haber probado suerte con una imitación de Marcel Marzó Así no abrías la boca Bueno, estamos con Marcelo, él es imitador, humorista Vamos a recibir a Marcelo Rocha con un aplauso Gracias, gracias Acá me pusieron que imita a famosos cantantes y hasta dibujos animados ¡Ah, mire! ¿Eh? Sí, dibujos animados ¡Un chorizo! Trajo la lista, así que vamos por lista Vamos a ver lo que pasó Lo vas a hacer sentado, parado, ¿qué vas a hacer? Usted quiere parado Sí, yo diría Sí, los cantantes no tengo las pistas, pero le podemos hacer algo She's my love Vamos con Luis Landry Sina No, se lo puedo hacer ¿Ah, sí? ¿Algún motivo? ¿Cómo? ¿Algún motivo? Afónico Eh, bueno, este... seguimos ¿Lo hago a Belange? Estamos... no, no lo puedo hacer a Belange Se lo corto Tenemos que haber pactado eso Estamos acá en la lista ¿Quedé más? ¿Saúl o Baldini? ¿Saúl o Baldini? Eh... tampoco ¿Algún caso se lo puedo hacer? ¡Ah! Debo que haber pactado eso ¡Ah! ¡Ah! Eh, Mariano Clos Tengo que pensar un poquito Mariano Clos Eh... ¿Puede ser otro? ¿Usted es boludo? Bolicia 1 No, no lo sé Fernando Niembro Uy, justo este otra vez ¿O qué? Otro No, ya se me fue la voz ¿Puede ser otro? ¡Ah! No, se lo puedo hacer ¡Ah! Podemos que haber pactado eso ¡Ah! ¡Ah! ¿Luis Pedro Toni? No Ya se me fue la voz de Pedro Y no lo puedo hacer ¡La repugia que los repugó! ¿Siguimos con los cantantes? ¿Crees? No No Yo lo que no entiendo Que me dan esto Porque cuando pregunto No, no, no ¿Puede ser otro? No, se lo puedo hacer Otro Tenemos que haber pactado eso Tampoco No Es bueno, Anabela Nadie está libre de ser víctima De estos paparulos Que a la hora de imitar Terminan siendo más berretas Que las filchas de la salada Estas son las notas que a mí me gustan ¿Qué es la voz ha natiado alguna vez En algún currículo? ¿Vos ha natiado algún currículo? ¿Vos ha natiado algún currículo? ¿Vos ha natiado? ¿Pusiste algún laburo que tuviste Y no lo hiciste? Esta es la venganza De los que cuentan chistes Y Anabela No se lo que no entiendo Es verdad Tito Garcela Y tiene una imitación para todos ¿Sabes los panelistas que son todos muy talentosos? ¿Qué crees que te hagas? ¿Qué? No, decime vos A Majul A ver, haceme A Majul ¿Imitarás? No No No, pero... Escúchame, sos un luchador de día a día Efectivo, sí, tiene todos los luchadores No tengas miedo de pedir A ver... No sé... No, no sé imitar... No, no sé imitar No, no sé imitar No, 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 ni tampoco No, no tengo ninguna ¿Alguna gracia? Tengo muchas gracias, Edith ¡Ay, cómo me gustan muchos productos! Pero a la hora de la invitación... Te enseño la foto, te adjuino la vida. ¡No, no, no! ¡No lo muestras! ¡Ojo, eh! ¡No lo muestras, no lo muestras! Escúchame, ¿no? ¿Vos no sabés hacer nada o cantar?